Es tiempo también de ir a nuestra sección preferida, en la cual pues le mostramos algunos de los reportes que se han estado atendiendo gracias al apoyo de la autoridad, para que así, pues sí, también usted confíe en nosotros y de que sus reportes se están atendiendo. Es momento de decir, juntos lo logramos. Juntos lo logramos. Yucatán habla claro. Bien, estamos ya en la sección de juntos. Lo logramos. Usted recordará la tarde de ayer, casi la última llamada, podríamos decir que fue la última llamada. Ya habíamos rebasado las cinco de la tarde. Atendimos el caso de un caballero que nos hablaba y nos decía que en el fondo de su casa, pues pegaba un taller mecánico que dejaba ahí, pues sus barriles llenos de aceite. Cuando llovía, pues era molestia porque pues estaban también ya creando focos de infección, mosquitos y diversos problemas relacionados con la sanidad. Bien, pues hoy le quiero presentar estas imágenes a continuación, por supuesto, de los servicios de salud de Yucatán. Le pasamos el reporte y bueno, mire, esto ya fue atendido. Ahí vemos pues cómo se fue a visitar este taller mecánico. Se fue a hacer acciones de abatización, fumigación y claro, para que esto se pueda solucionar. Estamos viendo las imágenes que nos enviaron nuestros pues amigos de la Secretaría de Salud del Estado, de los servicios de salud de Yucatán, en donde nos informaban que ya se realizaron las acciones pertinentes de abatización y fumigación y supervisión de estos lugares, de estos talleres mecánicos. Aprovechando la visita, nos comentaban los de los servicios de salud de Yucatán, pues se visitaron otros establecimientos de este giro. Nos habían denunciado un taller mecánico, sin embargo, habían otros más en esta misma calle y también se atendieron, también se solucionaron estos problemas a través de la dirección de vectores de los servicios de salud de Yucatán. Esto fue en la calle 39 por 40 y 42 de la Jesús Carranza. Bueno, pues esto es prueba de que estos reportes están siendo pues atendidos. Solamente bastó unas horas para que se pueda pues solucionar y atender. Usted sabe que hay algún tipo de reportes que sí llevan un poco más tiempo que otros, pero todos se están atendiendo gracias al apoyo de la autoridad. Les recuerdo que para eso estamos, para vincular sus reportes con la autoridad correspondiente y que así a la brevedad posible, pues se puedan atender sus reportes. Agradecemos aquí al secretario de Salud, Jorge Mendoza, a través de la dirección de vectores, para que pues se pueda dar seguimiento a nuestros reportes. Así que, secretario de Salud, al señor Jorge Mendoza, un reconocimiento por el trabajo en equipo que hacemos con este programa que es Yucatán habla.